Salí de donde decían que no Nada fue fácil, se batalló Hoy aquí estamos, mañana no Hasta donde lo permita Dios Salí de donde decían que no Nada fue fácil, se batalló Hoy aquí estamos, mañana no Hasta donde lo permita Dios Me acodan el chaparro, desde morro fui bien pago Ahora las cosas cambiaron, trabajando bien macizo Para que no falte el varo Sé que me recuerdan allá por el poblado Uno, dos, tres locos a los que tiré vergasos Me la viví recio pero vamos mejorando Me alejé de malos pasos por la familia y osalto Decían que yo no podía, nadie en mí creía Por andar de loco con mis homies en la esquina Zumbando por los barrios de vano y las orillas Siempre con reales pase quemando maría Y ahora trabajando me miran todos los días Las cosas ya cambiaron, me fui a jalar al otro lado Empecé en la construcción, rifando con mis hermanos Bendición a mis locos que se siguen superando Porque todo se puede, solamente hay que pensarlo A veces recordando a mis hermanos que se fueron Los recuerdo con un toque y una cerveza hasta el cielo Así es la vida y a que chingados le hacemos Sé que nada es para siempre, por mientras aquí estaremos Salí de donde decían que no Nada fue fácil, se batalló Hoy aquí estamos, mañana no Hasta donde lo permita Dios Salí de donde decían que no Nada fue fácil, se batalló Hoy aquí estamos, mañana no Hasta donde lo permita Dios Ahora me miran por Texas Para el jale le salí bien verga Saludos pa'l homie que se acuerda Cuando andaba embarrado en la mierda Pero logré salir de lo oscuro Trabajando el emachen bien duro Por mi raza lo hice, se los juro Y logramos cruzar el muro Y ahora ando enfocado en solamente hacer feria También me doy mis gustos Fumo pura de la buena Salud para mis locos Me destapo una cerveza Me apodan el chaparro Y aquí estoy pa' lo que sea Con mi gente estoy firme Y lo saben de sobra Con el gringo, con el cholo Y también mis compas Ando sobre la misión Ya llegaría mi hora Estoy pegando bien macizo Salí bueno pa' la obra Pues ahí quedo Para el chaparro Hasta le estrellan a las lejas Es el Poler B.O.H.